Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acomódense bien y por cierto, también les invitamos a que vean ya el programa montado en la segunda semana de marzo. Tendremos cinco programas, ya lo saben, de los 50 años de ecuadiza. Ya nos vemos. Cinco, cuatro, tres, dos, Q. Buenas noches amigos, aquí estamos en un nuevo programa histórico de la serie de los 50 años de ecuadiza. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, Isabel, si recordamos, pues, el paso del canal por la alcaldía fue un paso negativo. Eso, todo boyacín lo dice, ¿no? Parecía que después de eso, él estaba políticamente muy abajo. Salió muy bien, salió muy bien. Salió, ¿verdad? Sí, estoy muy bien, muy corta, muy concreta y muy sencillo lo que estábamos haciendo. Estábamos muy bien. ¿Vale que se acalera? Grabando. Con la presencia de dos periodistas de la generación joven de polista, Carlos Rojas y Estepi Espín, vamos a analizar. Sí, sí. Con la presencia de dos periodistas de la generación joven de polista, Carlos Rojas y Estepi Espín, vamos a analizar algunos aspectos de estos 10 años de polista. Bienvenidos, ¿no? Carlos, quisiera preguntarte si este fenómeno de la llamada Revolución Ciudadana se da como una consecuencia inevitable del desgasto de la partidocracia y de esa década de inestabilidad que tuvimos. Sí, don Alfonso, un gusto. En cierta medida, los partidos políticos que gobernaron desde el 79, pienso yo, se convieron parte de liderazgo y de esa capacidad de generar consensos y de cautivar a la gente. Cuando entra en crisis todo un modelo de partidos que empezó a hacer en 1979, empieza a nacer un nuevo liderazgo que es el de Rafael Correa, que en mi manera de ver, se vuelve de cierta forma inevitable. Lo que no había aquí complica con él en cuanto a liderazgo, en cuanto a carisma, en cuanto a un discurso que conmueva a las masas, a la gente, y que le permita pensar en un gobierno de la cultura. ¿Podrías decir que es un cambio histórico? En una primera etapa, sí. Porque si vemos en algunas estadísticas, tenemos que es un presidente que ha gobernado desde la economía consecutiva. Eso es un récord en un país inestable como el Ecuador. Me parece que las bases que se quisieron sentar no tienen hacia una idea de revolución, pero lastimosamente el ejercicio del poder devuelve al gobierno de la revolución ciudadana un gobierno sin dar con los partidos políticos. Bien. Este proceso, ¿tú crees que tiene un futuro? Pues yo creo que una revolución... Podría ser, perdóname, podría ser el liderazgo de Correa tan permanente como fue el de Verasco y Barra, o el de los Jueves Corderos, liderazgos de época. Claro. Dependientemente de los periodos, ¿tú crees que una revolución tiene futuro en la medida en que significan ser una transformación profunda social de las estructuras de poder? Y eso va y dista mucho de los discursos del papel, porque la legislación del papel aguanta mucho, sino de lo que en realidad puede sentir y palpar la sociedad del pueblo ecuatoriano. Y lo que es cierto es que hace una década el pueblo ecuatoriano sigue mandando cambios profundos de la estructura social de poder. Participación ciudadana, que no tengamos un bien en el país, que los jueces no senten sin función de los amigos del poder, y de una lucha contra la producción. Si hoy, diez años después, volvemos a analizar esos mismos temas, creo que seguimos con los tantos en rojo, y sigue pendiente esa deuda. Entonces, si hablamos de una transformación social profunda de la estructura del poder, creo que todavía la deuda sigue pendiente, y por ende los retos siguen ahí, y no solo eso, sino que sin desmerecer, y los avances que sin duda se han dado, por un modelo preponderante estatal en la inversión pública, en educación, en salud, etcétera, el costo no puede ser para menos democracia. Gracias. 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 Gracias.